Vas a clase, llegas a clase, atiendes un poco Pasa el rato, duermes un rato, te haces el loco La aguja del reloj, señala menos cinco Entra a clase sin maquillaje, tras el domingo No tienes suficiente poder adolescente Para apretar los dientes, más rápido, más suerte Más, más, más rápido, más, más, más fuerte Más, más, más rápido, más, más, más fuerte Bada de asistencia en la clase de ciencias Vas a clase, llegas a clase, atiendes un poco Pasa el rato, duermes un rato y te haces el loco Y ahora después tengo clase de inglés Que te dejas por el culo en la panchera Vas a clase, llegas a clase, sabes que no puedes parar No tienes suficiente poder adolescente Para apretar los dientes, más rápido, más suerte Más, más, más rápido, más, 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 más suerte Más, más, más rápido, más, 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 más fuerte Yo lo que quiero saber, ¿qué coño hago ya qué? Saben muchas cosas, saben demasiadas cosas de mí Más, más, más rápido, más, 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 más fuerte Más, más, más rápido, más fuerte Falta de asistencia en la clase ciencias Falta de asistencia en la clase ciencias Falta de asistencia en la clase ciencias